Tomo y obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. No hay un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar, beba conmigo y si se empaña, de vez en cuando vivo al cantar, no es que la llores, porque me engañe, yo sé que un hombre no debe llorar. Sí, Carlos Gardel, era un gran super star en Sudamérica en los 30s, y recordó tango, dano, y apareció en varios películas. A lot of the ladies that danced with him called their son Carlos. Would you like to be called Carlos? Let's have a look at some paparazzi pics from Stranraa. Thank you, thank you everyone, and thank you, Councillor Frank. I'm absolutely delighted to be here today, to unveil this wonderful statue to Carlos Gardel. My target word is gerbil farmers. Give me a look at some paparazzi pics from Stranraa. Cuando la suerte que frega Fallando y fallando Te largue para Cuando estés bien en la vida